Cuero se convirtió en la primera pyme del país dedicada al diseño de modas, en lanzar una página web cuyo objetivo es exportar sus productos fuera de Nicaragua. Lo que vas a encontrar de novedo, o sea, estamos haciendo un enfoque en lo que es la responsabilidad social empresarial. Vos sabes que nosotros, nuestro enfoque es el ayuda a la comunidad. Queremos destacar que aquí es un producto de moda, un producto de lujo, pero sobre todas las cosas es un producto que lleva la conciencia social. Tenemos la página realmente que va a ser a nivel global, pero nuestro enfoque y mercadeo para que vaya de la mano con nuestra línea estratégica va a ser los Estados Unidos, iniciando en Nueva York. En la novedosa plataforma digital, esta empresa expone todas las creaciones hechas por manos de mujeres nicaragüenses, que en su mayoría son madres solteras, víctimas de maltrato o con falta de oportunidades laborales. Este proyecto fue promovido por APEN en conjunto con Bacredomatic, quienes brindaron las herramientas necesarias para la creación del portal. Nosotros tenemos una plataforma que es de comercio electrónico, que en lo que se basa es nosotros poderle entregar al comercio todas las herramientas para que ellos puedan lograr hacer ventas a través de la página web de ellos, en internet, y eso llegarle a todos los mercados a nivel mundial. En Nicaragua somos los únicos que procesamos seis marcas, entonces ellos tienen la facilidad de que les paguen con tarjetas de Discover, de JCB, Diners Club, American Express, Visa, Mastercard. Nosotros podemos ver que la gente que compra por Amazon, la gente que compra por otras plataformas es muy grande, y meterse a este mercado significa internacionalizarse, porque cualquier persona en el mundo puede ver estos productos y puede darte a conocer, pero puede facilitarle a la gente las compras. Según un estudio sobre comercio electrónico publicado recientemente, esta forma de negocio se está tomando auge en el país, siendo las mujeres un 42% del mercado total, las cuales adquieren en su mayoría carteras y accesorios, lo que es un indicativo de la importancia de estas plataformas para pymes enfocadas a este rubro. Mario Rueda, NotiVoz.